Hola 3 videos, ¿cómo están? Soy Andrade y bienvenidos a un nuevo video de YouTube Y ustedes dirán, no Andrade, otro video en la cama, ¿te levantaste y dormiste siesta como en los 3 videos anteriores que hiciste exactamente lo mismo? Y la respuesta es sí La respuesta es sí y sí, porque un tipo de Andrade es la que duerme siesta Cuestión amigos, ustedes no saben, pero yo, bueno sí deben saber porque todos los videos que hago son levantándome de la siesta Los últimos 3, no todos, eh Pero a mí me encanta dormir la siesta y más cuando tengo clases, o sea yo tengo clases lunes, martes y miércoles Esto nadie me lo preguntó, pero estamos en una charla entre amigos y se los cuento Tengo lunes, martes y miércoles de 8 de la mañana a 12 y 45 O sea son un montón de horas ahí en la clase, sí o sí con la cámara prendida Entonces yo, termino la clase, ¿cómo? y a dormir la siesta Bueno, ¿viste esos días en los que todo cuadra perfecto para dormir la siesta? Bueno, hoy por ejemplo, por ejemplo, hoy por ejemplo, estoy de dormir, yo recién me levanté y agarré el celular Por ejemplo, hoy estaba lloviendo y después dejó de llover y hace frío y está así como nublado y llueve cuando se le canta así que está épico Chicos, yo no sé cómo agarrar el celular, o sea estoy haciendo como toda una maniobra para agarrar esto Porque miren Entonces si toco ahí se escucha ese ruido chorón Nah, boludo, no, no, no No, 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 me acabo de levantar de la siesta Grabé estos videos y mi mamá me manda un mensaje a las tortas fritas del papá Bueno, miren mi labio, boludo, no, 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 épico, épico de para males, o sea, épico, épico mal O sea, me empezó a sangrar hoy en medio de la clase Yo estaba así porque cuando sonrío se me estira la pielcita de esta choronga Y no, boludo, yo dije, la pucha, me empezó a sangrar, me toqué esto horrible Y la profe nos había mandado a ver un video Y yo me distraje con esto cuando dijo ¿Qué viste el video, Andrade? La pucha, no vi nada Las empanadas, las empanadas, las tortas fritas ahí bajan Eh, boludo, la pucha Estoy como re pelotuda porque Cuando quiero empezar a grabar el video Yo no, esto, o sea, cuando quiero empezar a grabar Yo me saco un montón de fotos pensando que estoy grabando Y en realidad me estoy sacando fotos, boludo Y digo, la pucha, no está grabando Y ahora te hago el video así, eh Nah, nah, tremendo Cuestión, les voy a explicar porque hay un montón de gente que no sabe Entonces se los cuento, pero siempre lo aclaro en todos los videos Perdón si mis videos duran un poquito Un poco, si duran poco, perdón Es que mi celular, la cámara es buena, todo piola Pero el almacenamiento es una chorongada O sea, al menos el almacenamiento del iPhone 6 es una Cualquier cosa Yo digo, bueno, la pucha, no se puede grabar muchos videos Porque no podés Se te llena y, bueno, no subís videos directamente Así que estoy tratando de mejorar con todo ese tema Y me estoy ahorrando, estoy ahorrando plata para comprarme mi propio celular Para que puedan tener un buen contenido en todos los sentidos Y mejorar en todo esto de YouTube Que ustedes me dan tanto para agradecerles Y bueno, siempre digo que no quiero que me lo compren mis papás Porque es verdad, me lo quiero comprar yo con mi esfuerzo Así que bueno, eso Para que lo tengan en cuenta Aclarado La pucha Aclarado Aclarado ese tema Vamos a bajar Y en este video vamos a probar tortas fritas argentinas Supuestamente es las más ricas Según mi papá No se imaginan el frío que hace O sea, yo les voy a mostrar ¿Quieren que haga después un room tour? Voy, la sol No, hace frito Viste, viste Está así como mojada Ay no, está muy lindo el día Me están llamando como locos estos, eh Estuvo desesperado de que probemos las papas fritas de la Andrade Bueno, después si quieren les hago un room tour Si quieren un video puede ser room tour No sé, el sábado Porque sábado se hace un video No sé No sé, como quieran Me lo comentan acá y listo Vamos a probar esas tortas fritas Que tanto se hacen esperar Chicos, la pucha En el video que acabaron De verdad recién dije papas fritas en vez de tortas fritas Que me saque la foto que hago un bug Un bug con las papas fritas La pucha Con las Bueno gente Vamos a probar Bien Andrade ¿Qué opinás? Exquisita Exquisita dice el Bueno, ya vamos a volver a comer otra torta frita Pero vamos a ver ¿Qué hace la Galilea? Que no me caga pedos, eh La pucha ¿Eh? Hola Saluda a la gente Hola Chicos, la Galilea me acaba de decir chau fuera O sea, me corrió Me lo dijo de una forma mamá Ay, la risa de mamá Galilea, solo te voy a decir algo y me voy Galilea, levanta la pata y mea Nada, nada, nada Está tranquila, eh Yo dije la pucha Acá me la Capaz no les interese Pero les voy a mostrar cómo está el día Aclaro que acá no estamos en cuarentena Porque me lo dicen Yo vivo en un pueblo muy chiquito No estamos en cuarentena Puedo ir a entrenar Podemos hacer un montón de cosas Porque no estamos Estamos en fase 5 O sea, se me entendió Y aparte voy a salir a la calle O sea, ahí nomás Mejor no salimos nada Porque está viniendo un chico Que es súper lindo Y yo estoy Estoy Ya les muestro cómo estoy Bueno chicos Me voy a ir a cambiar Que se yo Y me voy de mis abuelos Así que voy a dejar este video subiendo Para que lo puedan tener A un horario adecuado No como Las 2 de la noche La pucha No sería un horario bien Adecuado Posta que mis papás Me hicieron hacerle un book A las sortas fritas O sea, yo dije La pucha ¿En qué estoy metida? Haciéndole Sacándole fotos A tortas fritas Pero no fotos Un book A tortas fritas No, es tremendo Pueden ver en mi Instagram Que se los voy a dejar acá Suscribite al canal La pucha madre Boludo Siempre pasar motos Algo que me lo caga Nos vemos en el próximo video Atrevidos Que es mañana Porque subo video todos los días Nada, nada Tremenda La andalada No se lo esperan Me escondí Nos vemos atrevidos Chau Rau No veo